Y quiero ser muy cuidadoso, Eugé, teniente, te creo que pensamos muy cuidadosos cuando mostremos las imágenes. No vamos a ir a pantalla completa, muchachos, porque son imágenes realmente duras lo que comenzamos a ver. A ver, ayer en Ecuador, a eso de las 5.20 de la tarde, yo estaba en la radio y empezaron a aparecer unos breaking news extra. Era una cosa de loco la crisis que se está viendo con este golpe de estado narcoterrorista. Eugé, ¿tienes algunas imágenes, por favor? Esto es lo que estaba sucediendo ayer a 5.20 de la tarde, hora chilena, en el canal de televisión TC, cuando entran narcoterroristas, se toman... Yo en mi vida, les juro, en mi vida había visto que entraron a un set de televisión en vivo y en directo, tomaran de rehén al periodista que estaba conduciendo, al equipo producción, a los camarógrafos, los tomaran... ¿En Chile pasó una vez, eh? Bueno, yo no tengo recuerdo de eso. En vivo y en directo los tienen ahí y después... Picharon a la televisión nacional. Después empiezan a mostrar a los gendarmes cómo empiezan. Tienen a todos los gendarmes en el suelo y los empiezan a matar. De a uno los cuelgan. Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo en Ecuador es gravísimo. Yo creo que nosotros lo hemos dicho ya muchas veces. Yo creo que aquí hay un llamado a atención a que el poder del narco está teniendo el poder de ejércitos regulares o de ejércitos mercenarios, como lo vimos. Ah, yo no sé si recuerdan ese fantástico libro de Frederick Forsyth que hablaba de los perros de la guerra, ¿no? Estos mercenarios que hacían golpes de Estado en distintos lugares del mundo. Yo creo que hoy día el narco tiene la capacidad de convertirse en ejércitos regulares y el Estado se ve compelido de poder aplicar toda la fuerza del Estado de Derecho por la ideología. Y yo quiero decirlo así, abiertamente. Yo creo que nosotros hemos perdido camino y es cosa de prender la televisión, aunque a algunos no les guste la prensa, aunque a algunos les moleste la prensa, aunque a unos matoneen a la prensa. Es cosa de prender la televisión y darte cuenta que la situación se está poniendo cada vez peor. Y que decir, porque ayer decíamos que lo de Ecuador es un llamado de atención, no es sacar ninguna ventaja política, es solamente advertir que las autoridades no se pueden hacer las locas. Nosotros llevamos desde noviembre pidiendo al presidente que convoque al Consejo de Seguridad Nacional para poder tener una discusión seria con las Fuerzas Armadas respecto de cuáles son las capacidades que ellos tienen para combatir delitos. Segundo, hemos pedido también, no solamente que se apure el tema de las reglas de uso de fuerza, todavía no se ha resuelto ese problema, que hace un año ya se estaba discutiendo a propósito de la ley Naim Retamal y que la izquierda más dura, el PC y el Frente Amplio, han querido ir disolviendo de manera tal de que no haya reglas de uso de fuerza. Y eso finalmente va debilitando al Estado. Hemos pedido Estado de excepción constitucional en determinados lugares de Santiago. Son instrumentos que la institucionalidad tiene. Te quiero preguntar algo. ¿Distintos analistas internacionales, fiscales, distintas personas han pedido mirar con especial ojo y detención lo que está sucediendo en Ecuador porque podría llegar a suceder en Chile? Sí, claro. Hoy día lo dice la fiscal... Mire, la droga... ¿Cómo controla la droga en Ecuador? La droga en Ecuador se transforma en un elemento determinante aproximadamente al año 2010 cuando entra el cartel de Sinaloa y el Nuevo Jalisco. ingresan a Ecuador. Y ahí comienzan a ingresar droga por dos canales. Que es el canal, lo que se conoce como la ruta del Pacífico por Esmeralda y la ruta del Amazonas por Sucumbío. Estos dos carteles toman el control. ¿Y cómo lo hacen para tomar el control? A través de las cárceles, Gonzalo. A través de las cárceles. Asinan las cárceles a tal punto que incluso en Ecuador había gente que pedía ser encarcelada y hacía lo posible por ser encarcelado para aumentar el número de internos dentro de las unidades penales y de esa forma desde adentro controlar el tráfico de drogas porque estando preso nadie nos podía ocultar a ellos. Entonces hay registros de aquello. Controlaron las cárceles. Y entran y salen cuando quieren. Porque son tanto los presos y tampoco los funcionarios de prisiones que entonces el control se guarda absoluto. ¿Qué pasó? El momento en que cae Tito, no es cierto, este traficante famoso él cuando sale a Libertad se fuga se fuga, nadie sabe dónde está él envía una orden y salen sus ejércitos a adoptar todo sus ejércitos porque había gente con lanzacohetes con RPG en las calles de Guayaquil toman el control y ahí el presidente de Nuevo A saca el ejército de la calle. ¿Cuándo se inició esto? Reitero, el año 2010. ¿Por qué? Por el que toman el control de las unidades penales y desde ahí organizan narcotráfico. Por eso es que yo he dicho hasta alcanzar esta necesidad. Hay que intervenir las cárceles en Chile. Hay que aumentar hay que aumentar las unidades penales. Hay que aumentar la votación de gendarmería. Hay que mejorar las condiciones de gendarmería. Por ahí viene tiene el fruto que se pude y hace estallar todo esto. Solamente no nos olvidemos hace un poco tiempo atrás Gonzalo ¿Quién mató? ¿Quién mató a Fernando Villavicencio? ¿Quién mató al candidato presidencial Fernando Villavicencio en las calles de Ecuador? ¿Quién lo mató? Un hombre que se había puesto permanentemente y había denunciado el vínculo del narcotráfico con la política fue asesinado Bill Men. Por eso cuidado. Inti Sí, yo lamento lo que está pasando. Es bastante terrible impactante. Yo creo que aquí hay que también ver cuáles son las responsabilidades políticas que han tenido los últimos dos gobiernos de Ecuador. Yo creo que la inexperiencia del actual gobernante de Ecuador le ha pasado la cuenta. No ha tenido digamos la capacidad Novoa no ha tenido la capacidad para administrar esta crisis que ya dejó de ser una crisis sino que dejó Lleva un mes Lleva un mes Exacto, lleva un mes y lo que están tratando de instalar los analistas políticos internacionales es que aquí podría se podría instalar Tratando de instalar Perdona, pero Déjame terminar Déjame terminar El de Ecuador no tiene experiencia y el de acá tiene experiencia No, yo me estoy refiriendo a una cosa puntual tratemos de avanzar en el tema porque yo creo que los últimos dos gobiernos que han sido administrados por la derecha de Ecuador no han dado el ancho para resolver una cuestión que hoy día se les fue de las manos y cuando algunos acá en este programa tratan de decir que quieren Pero han ganado las elecciones Han ganado elecciones las elecciones pero está todo bien con eso Está todo bien pero cuando algunos acá dicen que en el fondo quieren menos Estado aquí yo entro aquí en una contradicción porque lo que precisamente lo que falta en Ecuador en este momento es más Estado Hay una crisis institucional en donde las instituciones hoy día no hay credibilidad en las instituciones y otro factor que nadie ha dicho en este momento es el tema de la dolarización Ecuador digamos está dolarizado hace bastante tiempo y hoy día eso se ha prestado para el lavado de activos lavado de dinero que también ha favorecido a estas grandes mafias necesito 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 que todos salgan por el lado él y Rodríguez una pregunta una pregunta una pregunta una pregunta a a a a a a a Fernando a Francisco perdón ustedes estarían de acuerdo en un episodio como el que está viviendo Ecuador en las medidas que está tomando el presidente Novoa que el presidente Boric si le pasara esto accionara como está accionando el presidente Novoa hace un mes asumió tiene tal vez alguna inexperiencia el presidente Boric hace dos yo me quedo yo me quedo ¿ustedes avalarían algo así? yo me quedo con las palabras que ha emitido el expresidente Rafael Correa que ha respaldado ha respaldado de manera contundente a Novoa la defensa se retira es un delincuente es que esta es la pregunta esta es la pregunta el millón a la en parte ya la instalo un poquito Congreso de Ecuador acuerda Congreso de Ecuador acuerda conceder indulto y amnistía a policías y militares que combatan al crimen organizado por supuesto a ver Juan Andrés Juan Andrés si pasara esto en Chile a ver ¿pasó? esto es que me parece pero no responde si lo voy a responder ah que bueno es que no te emplazas a ti lo vas a hacer pero lo vas a hacer a ti les quiero pedir que las respuestas o los comentarios pero tiene que ser lo más breve posible controlado para que todos puedan hablar Juan Andrés segunda vez que hablo primero el nivel de narcotráfico y tráfico de cocaína en Chile se origina con la dictadura de Pinochet antes de así es bueno Juan Andrés pero Juan Andrés está dando 50 años atrás lo que quiero decir lo que quiero decir es que el origen está allí y porque es importante o sea la culpa de la cocaína en Chile es de Pinochet espérate pero si la Dina y la CNI hacían negocio a alta escala con el tráfico de cocaína altísimo escala les voy a mandar tres investigaciones que nadie ha mentido respecto de eso no defiendan lo indefendible si quieren de verdad atacar el narcotráfico y el lavado de dinero entonces no defiendan el origen porque ustedes lo que están haciendo es defender el origen es una hipocresía totalmente hipocresía la dimensión que tiene el narcotráfico y el lavado de dinero en Chile la dimensión como también tiene que ver con esta transnacionalización que opera en distintos países tiene su origen en el caso de Chile en la dictadura como tuvo origen en otros procesos parecidos en nuestra región ya, el segundo punto necesito que se van a hablar segundo punto yo no sé si ustedes han escuchado pero nuestro gobierno emitió una declaración donde plantea la altísima preocupación por el Ecuador y el respaldo al gobierno entonces yo no sé dónde están sacando cosas que no son pero Juan Andrés Juan Andrés se me va por la rama y siempre me hace lo mismo siempre me hace lo mismo Juan Andrés lo tercero la pregunta es distinta no, no, no la pregunta es distinta no, no, no muteame a la Eli muteame al empate lo tercero lo tercero lo tercero el sector de ustedes se opuso a la ley sobre el secreto bancario y el lado dinero ya le entendí a ver muchachos ya le entendí los puntos ahora Juan Andrés la pregunta no, ya entendí entonces la pregunta es espérate usted estaría de acuerdo a apoyar las medidas que está apoyando el presidente Ecuador con la amnistía a los policías y a los militares si se llegamos a una situación como la que está viviendo Ecuador esa y más esa y más a favor y más esa y más o sea indulta y amnistía indulta y amnistía por el congreso déjeme déjeme terminar que interesante lo que está diciendo Juan Andrés pero déjeme ustedes se sobrehidrogizan y se van al tacho ¿saben por qué? yo sé que ustedes hablan de Bukele pero déjeme Cuba Nicaragua Venezuela mira la reacción mira la reacción perdón 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 antes de pasar ahí porque aquí se ha dicho aquí se dicen cosas que son de una contradicción brutal no, no, no al emparte usted aquí se dicen unas cosas que son de una contradicción brutal o sea escuchar a Juan Andrés es una belleza yo diría es magnífico ¿no? es un elegir es un elegir una cosa fantástica primero esa diatriba de la cocaína Pinochet que ya que es antigua pero déjame terminar Juan Andrés lo impresionante de tu reflexión final es que lo que dice el gobierno hoy día es el apoyo al Estado de Derecho en Ecuador ya pues Juan Andrés si ya te escuché yo con atención y entonces el gobierno el gobierno de Chile ha apoyado el gobierno de Chile ha apoyado al gobierno de Ecuador me parece evidente nosotros tenemos una relación con Ecuador muy importante de muchos años me parece notable que el gobierno lo apoya eso me parece bien ahora dice hace un punto respecto a los derechos humanos hace un punto respecto a la amnistía hace un punto respecto a los indultos y después Juan Andrés me dice que el mejor lugar para combatir la delincuencia es Cuba donde los cubanos arrancan arrancan nunca han arrancado más cubanos que en los últimos dos años de Cuba después dice que en Nicaragua donde gobierna la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo y han perseguido a los candidatos presidenciales los han exiliado han metido miles de jóvenes presos me dice que es un buen ejemplo solo me falta los perros de Kim Jong Un como va a combatir la delincuencia necesito tengo que ir al marketplace de Sin Filtro muchachos tengo que ser antropiciadores